Uno de ellos es que lo que Elías pidió de Liceo era tener la unción de él y eso es lo que se conoce como un paradidón, que es una impartición de los dones. No sé si se entiende. Esto viene también de otro término que es Tidomi, que tiene que ver con dar de lo que yo tengo y tiene que ver con otro término que es Tidascos, de donde viene la palabra Tidá. Así que lo que Elías quería era poder hacer lo que Elías hacía. No era tanto que el espíritu de Elías se le pudiera negar a él. Ahí estuvieramos hablando como una migración de espíritus o algo ya un poco más delicado. Entonces esta noción es como que alguien agarre a un discípulo y le empiece a enseñar todo lo que él sabe a manera de dejarlo listo para que cuando ya lo esté el maestro, el discípulo pueda hacer todas las funciones que hacía. Es algo que siempre nos pedía el apóstol, que cuando nosotros llegáramos a un cargo de liderazgo, inmediatamente empezáramos a preparar a alguien para que cuando nosotros nos movieran a otro lugar, ya que hubiéramos alguien que hiciera lo que hacía. Es más bien esa situación, no me llamaría yo un traslado. ¿De nada? No, precisamente, el ser lo que quería es una doble porción de la emoción que tenía Elías. y lo que nos dejó de enseñar es que lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón es el tema del liceo. Y ahí es la importancia de la cobertura, porque Elías fue cobertura del liceo. Y a pesar que vemos que el liceo no fue tan mansuave como el liceo, no lo trataba muy bien. El tirado del maestro nos decía, déjame, me voy yo solo. Pero él ha incorporado lo que su cobertura tenía. Y obedecía y le respetaba. No es parte de la doble unción, es porque también el liceo respetó y obedició lo que su cobertura quería. Entonces, cuando una de las bendiciones de tener cobertura, y una cobertura buena, es que el Señor nos traslada a nosotros con un paradigón de lo que nuestra cobertura es. Entonces, nuestro padre espiritual, el apóstol Jorge, fue un maestro. Aparte de apóstol y de incluir en los cinco ministerios, fue un maestro. Y cuando a nosotros nos nombró como maestro, él nos hizo un paradigón. Y nos dio porción de su espíritu. O sea, lo que el Señor ya le ha regalado a él por gracia, no lo trataba a nosotros. Entonces, ahí, una de las bendiciones de tener cobertura. ¿Alguien más que tenga una pregunta? No sé si ya tenemos alguna pregunta apuntada. Bueno, tenemos un poquito en la pena, no sé, porque cuando uno termina el tema y va por lo pasivo, ahí se acercan a preguntar. Y hoy, hoy que es algo bueno para que todos escuchemos la pregunta y la respuesta, deberíamos aprovechar. No es que no nos guste contestarles en los pasillos, o afuera, o por correo. Es una bendición también, pero aquí es una doble bendición porque los demás también escuchan la respuesta. Así que, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera opinar? Los otros maestros, la mitad de ahí, la mitad. ¿Alguien más que quiera opinar? 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 Yo tengo una pregunta. El viernes, el pastor predicó sobre el internet de las cosas. Y él mencionaba que un riesgo iba a poder operar en un país a través de una máquina, o una persona no problemática. Yo quisiera saber, ¿por qué se me lleva la mente en el momento en los tracados? ¿Qué tiene que ver eso con los tracados? Qué interesante. Lo que decía desde el doctor de viernes es que, básicamente, como una videoconferencia, el doctor puede ver al paciente, y así como se controla un dron a través del celular, él podría controlarlo al equipo médico. Pues, límicamente no se me viene ninguna relación que alguien haya podido manejar algo remotamente, así como se habla en, como mencionaba el pastor. Pero, déjenme ordenar un poco las ideas, déjenme tener la respuesta, déjenme ordenar un poco las ideas. El doctor, sí, de cierta manera, traslada sus conocimientos y sus habilidades a otro lugar. Pero, desde que lo pudiéramos encasillar, tal vez como un traslado natural, porque sigue las leyes de la ciencia y de la física que de momento rige en este cosmos, ¿verdad? Pero, no, no tuviera relación con la cuestión de la espiritualidad que le queremos dar al tema, más que cumplir la profecía que dice que la ciencia va a orientar en grande manera, ¿verdad? También, en la escritura nos dice que el príncipe de las tinieblas reina, ¿verdad? En este mundo, y que él hace una copia de lo verdadero y de lo perfecto, y lo traslada a un mundo de tinieblas para hacernos creer o ser la verdad. En el mundo espiritual, llamémosle espiritistas y brujería, hay una práctica a nivel alto, ¿verdad?, de altas jerarquías, que invocan espíritus, y espíritus, digamos, de un científico famoso, de alguien que descubrió algo, por ejemplo, de corazón abierto, y lo traen, y lo invocan, y consultan. Y, a través de los experiencias, digamos, en libros, y podemos leer, digamos, muchas, a su vez, sobre internet, que ese espíritu le dicta, digamos, dónde va a tener que operar, qué tiene que hacer, y dar revelaciones importantes, digamos, a científicos, a médicos, a arquitectos, o de descubrimientos de la ciencia. Pero, no es, digamos, esa revelación, o este traslado, que nos habla, que es para beneficio y gloria del Señor, para el mundo nuestro, el mundo de la luz, sino que el mundo de las tinieblas, que te hacen invocar a ese espíritu, para poder, digamos, favorecer a la humanidad, donde estamos tosiendo algo que el Señor ha dejado, pero lo hacen por medio del espiritismo y del cultismo. ¿Verdad? Y es decir, digamos, hay un traslado, digamos, de conocimiento, o un traslado del mundo espiritual, pero es de primera. Y ya que el hermano entró por ese lado, ahí sí me vino a la mente lo que hace Saúl con el Espíritu de Samuel. En primera de Samuel, en el 18.8, dice, Entonces Saúl se disfrazó con ropa común, en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañada de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Bueno, en ese caso sí está el traslado de un espíritu que se veía como el espíritu de Samuel, dice la escritura que se le apareció a los dos, a esa medio que estaba ocupando el rey Saúl, para tratar de encontrar una estrategia de cómo dirigir al ejército. Porque lo que le pasó a Saúl fue que estaba en la guerra y creyó que no, creyó que el otro éxito lo iba a vencer. Y según él, a través del espiritismo, iba a lograr la victoria. Ahí más o menos puede haber una relación con lo que decía Juanita Cristo. Pasamos a la hora. Hola, acá dice, cuando dormimos y soñamos, ¿qué es lo que se traslada, en el alma o en el espíritu? Es el espíritu en algunos sueños, no quiere decir que en todos los sueños, ¿verdad? vamos a sufrir traslados, sino que en algunos sueños, en el que el Señor no tenga una misión específica o quiere glorificarse en algo. Generalmente los traslados es para bendecir a otra persona, poderla sanar, o poder tener algún conocimiento especial o una revelación que el Señor quiera darnos. Y es en el espíritu. Porque en Apocalipsis, cuando le he revelado a Juan, y dice, estando yo en el espíritu, lo que quiere decir, todo traslado nuestro, en el mundo de la luz, es en el espíritu. Y en el mundo de las tinieblas, es en el alma. Porque todos los esotéricos, los gnósticos, los que creen en los viajes castrales, hablan de que su alma sufre un desprendimiento. Porque lo hacen a voluntad propia, ¿verdad? Por medio de la glándula pineal. Entonces, y rezan un sumantra y ciertas posiciones específicas y ciertos rituales para que haya un desprendimiento del alma. Y pues eso se llama, digamos, desdoblamiento. No es en el traslado, digamos, propiamente. Los cristianos el traslado no es a voluntad propia, sino que todos los traslados es en el espíritu. Fíjense que, hablando de Días, le dice, según usted, segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 16, y le dijeron, dice, es aquí que 50 varones valientes están aquí con tus siervos. Vaya a buscar a tu Señor. Le dicen a Eliseo, caldece, el espíritu de Yahvé lo levantó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. Pero él contestó, no lo servían. Porque Días estaba tan acostumbrado que el espíritu del Señor lo tomara y lo trasladara. Y aquí era un traslado no solo espiritual, no solo el sueño, sino que un traslado físico por todos los seres. Que el espíritu lo tomara y lo arrojaba. O sea, no era porque yo el día le decía, hoy me quiero ir a Hawái. Señor, trasladame en el sueño. No. Tiene que haber un propósito espiritual para mí y la vida de otra persona o de otra ciudad para que proceda un traslado. Ahora, en el mundo de la ceguera sigue el alma porque es a voluntad y en el alma donde reciben las emociones y la voluntad. A mí me alegra esto. Hay una enseñanza del apóstol de Martínez que se llama El mundo del sueño. Él menciona que en una ocasión va a visitar a una cárcel en una de las internas va y le dice yo usted lo conozco. Yo lo vi en un sueño idéntico a como usted está pasando la rodita y él dice yo no yo no tuve ese sueño yo no ni siquiera sabía pero el Señor lo ocupó para para presentarse a esa mujer y darle una esperanza. entonces ese traslado no puede haber sido un traslado eso tiene que haber sido realmente una cuestión espiritual. ¿Seguimos? La siguiente dice cuando en sueño tenemos un traslado donde el Señor nos muestra las calles de oro ¿qué tipo de traslado es? aquí hay que tener cuidado con algo puede que acabemos de haber estado oyendo una predica sobre eso y empezaremos a soñar como nos lo hemos imaginado ¿verdad? habría que meterse un poco a la parte de la profética y ver los niveles y los estados de conciencia y saber si de verdad estamos viendo una visión o simplemente es una representación de una imagen mental que ya nos hicimos esa misma enseñanza de la profecía ¿cómo saber si es algo de Dios? es igual que pasa como cuando recibimos un reno un reno no se nos olvida pasan los días los meses y los seguimos teniendo bien presente en el corazón ustedes sabrán que hay sueños que nomás nos despertamos y ahora nos acordamos decimos que está soñando que está soñando pero cuando es algo de Dios eso no no se te va al corazón ahí habría que ver si realmente fue un sueño como uno sueña con la película que es el unimiento o con un problema del trabajo o si de verdad había un mensaje del Señor porque si no deja mensaje si no dejaremos una enseñanza si no hay un propósito no pudiéramos hablar de un traslado si efectivamente como dice nuestro hermano sacerdito cuando en un sueño tenemos un traslado el Señor siempre nos lo hace saber en nuestro corazón y nosotros como hijos de él vamos a saber que fue un traslado ¿por qué? porque conocemos los detalles detalles que nos acordamos de eso que pasó tan vividos y tan reales y se acuerda uno hasta el último detalle de cómo andaban los sentidos los diarios caminando con piel la que piel qué fui a hacer porque un traslado para hacer una misión específica entonces acordamos del último detalle como la revelación que el Señor nos da pero si cuando nos despertamos y no nos acordamos ni nos acordamos de la mayor parte del detalle fue un sueño de Dios que Él puso en nuestro corazón porque Él dice que hoy en nuestro sueño Él nos enseña y nos destruye pero no necesariamente va a ser un traslado hay que hay que ponerle atención a los sueños no todas las veces que soñamos es que no nos está dando no todas las veces es que es una revelación es que la mente nos queda bien acelerada todavía nos dormimos muy cansados no hemos tenido tiempo de relajarnos y del subconsciente salen cosas que no hemos resuelto durante el día del trabajo un pleito en la casa ese tipo de cosas lo que siempre es muy claro es que los sueños son un mundo aparte por eso se llama el mundo de los sueños y hay un señor de los sueños que se llama Baal Chalón y si hay un señor de los sueños tiene que haber un territorio sobre el que señoríe ¿verdad? así que cuando nosotros lo llamamos entramos en un estado de conciencia diferente al que vivimos con nuestros sentidos naturales es algo muy diferente si hay que ponerle atención a los sueños que hay que poner nuestro corazón en ello pero tampoco llegar al grado de creer que cada lucida que soñamos es que el señor nos está hablando si tenemos dudas ponganlo como cobertura y a través de la revelación ver si el plan de los sueños es simplemente una cuestión de nuestra naturaleza de la implicidad del cerebro que sigue trabajando a pesar de que nuestro cuerpo está dormido con referencia al que está cambiando de los sueños se explicaba que las personas cuando sueñan que van digamos a lugar en esos cúmulos de piedras no puede ser en el espíritu sino que tiene que ser en el alma y dijeron que es como un desplotamiento ¿verdad? pero yo he oído testimonios de cristianos que han tenido experiencia de que el señor los ha llegado como a lugares de seguro aparte de tierra y lo describen de una manera que realmente ellos supieron que estaban allí y son cristianos entonces ese se escribió un al lado del pintor o del espíritu o del alma vean gracias muchas veces yo sabía para mí mi esposa se mi esposa no mi tía se acababa de cambiar de casa y yo sabía que yo iba a esa casa y en el sillón había un libro pequeñito con una biblia abierta y yo empecé a pelear con ese libro y yo invocaba el nombre del señor y peleaba y me desperté muy cansado ¿qué es lo que yo recibo de eso? que en esa casa había algo contra lo que había que batallar todavía no defiendo si fue el señor el que me mostraba eso o si yo estaba siendo atacado en mis sueños porque también el enemigo nos ataca aún cuando estamos dormidos por eso dice la escritura que no se duerme el que guarda a Israel porque no somos dormidos ni el guardado dormido de verdad estaríamos a merced así que hay que definirlo bien puede ser que haya sido un ataque o puede ser que el señor haya ocupado esa visita al Señor para mostrarle algo y revelarle algo no solo porque el sueño en sí está puro como esa película de Batman quiere decir que le pide las sino que el señor lo va a estar llevando a uno a ese lugar con un propósito definido esa cosa está más rápido oiga como dicen que hay valiente preguntas si quizás está aclarando un poco el tanclado y el alma en el mundo definirlas el tanclado y el espíritu en lo que el señor nos quiere mostrar a nosotros que recibe hermano César que puede ser de aspecto positivo o algo definirla que el señor nos quiere mostrar ahora cuando nos acostamos ¿por qué tenemos que orar antes de no acostarnos? porque hay seres en el mundo espiritual que pueden aprovechar que nuestro ser esté en un estado de nivel de conciencia bajo cuando estamos durmiendo y penetran a ángeles de Dios y ángeles de tinieblas que pueden perturbar nuestro sueño eso lo vamos a profundizar un poco más para que oramos en la escuela profética pero ¿por qué tenemos que orar antes de acostarnos? para que el señor nos cuide aún cuando estamos durmiendo porque dice que nuestro cuerpo duerme pero nuestra alma importantísimo hablar de la ¿sí? claro que sí al momento de una administración con un ministro primario ¿hay relación o traslado para que el ministro sepa la condición de la oveja? el ministro puede ser trasladado al punto específico donde inició el problema un detalle imprescindible en una administración es preguntarle a la persona a la ovejita que está siendo ministrada ¿cuándo pasó? ¿en qué momento siente usted que empezó a sentir eso? ¿en qué momento siente usted que algo cambió? y a veces no sabemos nosotros decimos sí, cuando se murió mi tío aquel que yo quería mucho o aquella vez que yo estuve hospitalizado algo cambió mi vida y ya no empezaba a sentir mal pero a veces no lo sabemos y el ministro tiene que ir abriendo las cuevas del alma las cadenas del alma y sí puede ser trasladado en el tiempo a ese instante donde alguien lo maltrató lo mancilló se aprovechó de uno lo 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 menospreció y encontrar a través de la revelación y la palabra la sanidad ahí sí puede ser trasladado cuando hemos estado en alguna administración ¿verdad? que nuestra cobertura no nos permitió estar algo que me sorprendía en mi experiencia en mi vida que él escuchaba él escuchaba pero cuando él estaba escuchando la administración el señor le estaba revelando en ese momento se estaba trasladando y escuchando a la persona y él se trasladaba y le hubo un momento que le dijo a una mujer que estaba ahí y le dice ¿te acuerdas de aquel vestido color tan que te gustaba tanto y que ibas a cada lugar yo te puedo ver y estaban así y él cerraba sus oyes y le dijo y le escribía y estaban así y dijiste esto ¿cómo puede ser algo si el mundo espiritual pues solamente que se trasladó y además vio la visión ¿verdad? de lo que estaba pasando entonces efectivamente una administración puede haber trasladado al ministro para el efecto de guardar su alma aconsejarle mejor para que porque aquel instruir él sepa desde dónde tiene que operar para poderlo liberar a cada uno de nosotros aportar algo con lo que está diciendo de María Sandra yo considero que dependiendo de la limitación de cada persona el ministro usa o el desentimiento o de plano que va a tener un ganador de espíritu de parte del señor dependiendo de los casos pero yo quiero aportar o abonar en cierta ocasión que estuve hablando con él ciertamente eso es lo que nos quedaba viendo los ojos ¿verdad? dice el día número uno y número dos cuando empezaba a pues hablar de parte del señor a mi trasladado yo lo viví pues en carne propia no solamente una vez sino varias veces él me dijo algo a mi que a mi me marcó pues quizás en su momento no lo entendí pero me dijo bien si usted lo hace al pie de la letra lo que yo le estoy diciendo usted va a tener esta 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 y esta consecuencia me lo dio por detalle con color ¿verdad? fue algo muy impresionante ¿por qué le demuestro cuando no? porque no es que no haya hecho caso ¿verdad? sino que no todo fue a favor mío era un era un como le digo era un problema legal entonces la respuesta a la respuesta primatoria para mi persona fui nuevamente donde él y le dije ayer esto y esto y esto y ahí se lo que usted me dijo vaya ya no depende de usted sino de la otra persona ahora bien lo que yo le di va a pasar juega bien y exactamente quizás como a los ¿qué? 7 o 8 años esta persona estaba pasando ciertos problemas pero después que él me dijo eso como a los 3 3 años y medio pasó exactamente todo lo que él me había dicho los problemas legales que se iban a venir sobre esta persona le pasó exactamente igual entonces a mí me sorprendió cuando le estaba pasando a la persona ¿por qué? porque nunca se me olvidaron las palabras que él me dijo de lo que iba a acontecer entonces hasta dónde puede tener un ministro ¿verdad? el tratado espiritual es bastante importante pues el tratado no lo sabía que va a ser solo el pasado puede ser el futuro que se iban a venir a la persona que se iban a venir sabemos que la reencarnación no existe pero hay personas que dicen haber reencarnado y recordan su vida pasada ¿qué es? traslado en el ánimo o en el espíritu la reencarnación no existe como tal no existe y eso lo deja bien claros pasos cuando llega el preso y cuando llega el colisio porque si él había un grupo de todavía que estaba en la iglesia que sí creía que había reencarnación no existe el mundo le llama el mundo de Yahú a la que nos acordamos y nos acordamos de nuestra vida pasada pero no no podemos acordar de algo que en la escuela del Padre el Señor nos enseñó y allá el Señor nos dice vas a ir a cumplir un propósito y una misión y tú estás predestinado y preordenado para hacer esto y te va a contestar esto y el nombre para allá pero cuando entramos a este mundo así como estamos en los cuerpos se nos olvida a qué venimos cuál fue nuestro propósito y para qué fuimos predestinados pero a veces se nos da como chispazo ¿verdad? de algo que aprendimos allá que teníamos que hacer y entonces son esos recuerdos que nos viene que el Señor permite que tengamos pero no porque hemos tenido una vida pasada acuérdense que nuestra alma tampoco tiene edad ¿verdad? que el Señor que el Señor la acción de alma y de los espíritus también fuimos enseñados eso que viene acá ya viene grabado con enseñanza nuestra entonces nos lo recuerda pero no porque hemos vivido una vida pasada o porque antes fue como un pajarito y ahora estoy pagando con karma al vengo no eso no es de Dios si eso también suena como a una manipulación de karma como que en una sesión ya sea de espiritismo o de psicología le han querido hacer creer eso y lo otro solo es de la vez tanto si nos reímos aquí ahorita con la semana no puede la pregunta sino porque son cosas que hemos hablado en nuestras reuniones que tenemos como de circuladores no van a creer que conseguimos que la pregunta no van a creer solo para aclarar la verdad vamos ¿qué pasa cuando soñamos con voces cotidianas y se cumple que el alma o el espíritu el espíritu se traslada a ese tiempo o es un mensaje del Señor? pues habría que tocar cada caso individual porque si solo pasa una vez al tiempo habría que aplicar hasta la ley de probabilidad pero si es algo de su mente ya se puede tocar como algo que tiene el Señor que lo está usando a uno como un vaso de creación puede pasar otra cosa uno se vuelve pensando en un problema y uno puede decir bueno tengo dos caminos hago esto o hago esto y uno se queda se vuelve pensando el plan A o el plan B y puede que el estado de la conciencia no sea no se haya disminuido tanto a la hora del sueño y uno siga soñando desde el plan A o el plan B y tiene el sueño y diga bueno voy a hacer el plan B y al despertar se lo hace y voy a hacer la respuesta pero no es que haya sido directamente una revelación pero como les digo hay que ver cada caso sobre todo en el terreno tan dedicado como los sueños yo quiero recalcar que la iglesia tiene que estar preparada y apta para no ver el traslado y un traslado y un cambio de definición no necesariamente siempre va a venir en los sueños no pero este es un capítulo que vamos a tratar cuando veamos que pueda volvete los traslados pueden ser cuando usted también está orando dice que para que haya traslado le dimos según lo que nos enseñó nuestro hermano usted sabe tenemos que ser agradable dar testimonio que hemos sido agradables al Señor y no necesariamente todos los días tenemos una gran fe no todos los días hemos estado diciendo Señor no te ha agradado he dado testimonio que he sido agradable a ti y lo otro que está en el lado tiene que servir para salvación o edificación niña o educa entonces hay características para que nosotros podemos dimensionar si eso por un lado por un sueño protético por una revelación por una misión tiene características diferentes pero no es el foro digamos para tratar más de otro sueño ¿tenemos cualquier pregunta? ahí está no sé si alguien más tiene una pregunta así a mano alzada y si no pues le dejamos el tiempo a la mano alzada ¿nos hermanos? ahí le vamos a estar llando con respecto a ustedes hablaban de la administración y es que hay un momento en que ellos son guiados y planchados hace un momento específico se le viene a mí en la idea de que los psicólogos hay psicólogos que tienen la técnica de la hipnosis y que han ayudado a pacientes y han llegado a que el paciente llegue al momento preciso donde ellos sufrieron alguna cosa que tienen en su alma y que eso nos hace padecer restornos emocionales o detalles yo quiero saber en el caso de un cristiano psicólogo la hipnosis sería vista bien o es algo que es del mundo de datos contrario porque es similar a lo que pasa en la administración entonces yo quiero que me digan realmente que sucede ahí vamos a profundizar el tema de los lejos cuando hablamos de la historia antrotética donde vamos a ver los niveles de conciencia los estados de suelto en que momento este señor entra en su coño así como le dijo a José a José el hijo de Jacob y a José el padre el padre terrenal de nuestro señor que también un ángel entró a sus sueños por eso lo vamos a dejar ahora como usted dice ahí a veces como bloquea algunos recuerdos de tu familia algunos recuerdos es que bloqueo el enemigo y ahí si los psicólogos pueden ayudarlos pero muchas veces el bloqueo es mucho más profundizado que es igual por eso mucha gente ha ido de psicólogo a psicólogo y no se cubra no se sana porque va mucho más profundo mucho más adentro de nuestro ser el problema que es un asunto espiritual como cuando el señor lideraba el demoniado eso era una enfermedad era una posesión muchas veces el bloqueo del recuerdo lo ejecuta una entidad que está dentro de nosotros de la que tenemos que ser un ínimo por eso se habla de liberaciones también en la administración a veces el ministro con dos sesiones ya sabe que el problema de uno es porque está en adulterio porque ha robado porque tal cosa a veces se necesita mucho más porque el asunto es una raíz que viene a veces de ancestros de cuatro o cinco generaciones y si se requiere y en adentro ahora ya con la suerte la hipnosis definitivamente es una manipulación del alma y es algo extremadamente peligroso como casi tener que hablar de la hermana del desdoblamiento el querer sacar el alma del cuerpo para ir a otros lugares eso puede salir mal y no se sabe en qué situación o en qué estrato o en qué dimensión va a quedar el alma si no logra regresar al cuerpo según los planes que se habían pasado y ahí empezamos a hablar de cosas dedicadas como el hidrocrata como el cuerpo de abor lo que se habla en el que es el test y ahí no puede quedar loco o se puede estar limpio entonces un psicólogo de lo que no yo lo desaconsejaría completamente que la verdad es para mí excelente pregunta realmente yo dejo a la ciencia pero también hay límites hay límites y el señor un ministro capacitado que recibe los cinco ministerios para poder ministrarlos y dar tratamiento a nuestra alma ¿verdad? ahora como la parte de la inmunosión si no es una pregunta conservable ¿verdad? para un cristiano y inclusive nuestro apoyo a la tercera persona que no necesariamente eran medicinados ¿verdad? y venían y pasaban con él para poder ministrarle y ver qué tipo de tratamiento le podía dar para su alma a la profesión ahora dentro de las prácticas las doctrinas y las doctrinas y las doctrinas también que tienen mucho que ver con las doctrinas está en la práctica de la regresión la regresión también viene con manchas y es un proceso liado para ir atrás y si en algún momento uno puede estar en esta regresión y le dice contínese que usted va caminando y lo va a llevando hacia atrás hacia atrás y qué pasa si en ese momento su alma está tan vulnerable también que puede haber una posesión puede haber un espíritu en un mundo que pueda operar y lejos de sanar y de ayudar y como es una práctica humanista que tiene que ver también mucho con las tinieblas no no es tan aconsejable para el beneficio de nuestra alma ¿para qué son llamados con la iglesia de Cristo? a tener ministros preparados para ejercer los cinco ministerios a fin de encontrar en la caverna de su alma aquellos pecados ocultos como decía David que ni nosotros ni los conocemos que están ahí pero el ministro capacitado espiritualmente por el Señor si lo puede hacer sin necesidad de técnicas como regresión ni un camino sino por revelación amén buenos hermanos con esto hoy si ya cerramos el tema de los plantados creo que nos venga de palmas al Señor por su historia y voy a dejar el tiempo de mano dejando no vamos a comenzar el servicio de hoy no quiero decir con esto que nunca vamos a hablar de los plantados si tienen una consulta de cualquiera de mis hermanitos maestros o los doctores de la casa porque así como los como las proclamas pues no hay que cerrar este tema y nunca lo volvemos a hablar el tema queda abierto para cualquier consulta que Dios lo bendice no hay que cerrar que Dios